Mart Canales Mart Canales Mart Canales Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar bendito, déjame pedir un favor Leva la montaña para la gente en la tierra Mar bendito, déjame pedir un favor Leva la montaña para la gente en la tierra Mar, mar, zé confazer Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar, mar, zé confazer Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar, mar, zé confazer Mar, mar, zé confazer Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar, 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 zé confazer Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar, 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 zé confazer Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar, 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 zé confazer Un paso en la boca, voy a respingar en mí Mar, mar, zé confazer